Trata de llevarlo arriba, trata de subirlo donde está, volvete, quítate. Se va otra vez, y está libre, no lo sabe, no lo sabe, no lo sabe, no lo sabe. No lo suelté todavía. Y en los otros. No, no lo suelté. No, un white striped tail. Un white striped tail. Y ahí viene el cinto delante atrás. Precioso. ¿Qué? Ay, qué pibino. No está libre. No está libre, todo el rato ha estado libre. Sí. Precioso. Me lo suelté. y el otro y el otro ve a los otros, ojo, ojo a quien está ahí qué divino ay me voy a hacer la nuca salga volando, salga fly, fly no quiero ok